El señor Molusco está diciendo que no tiene odio hacia la República Dominicana, que es lo que tiene es mucho amor y respeto. Claro que sí, ese chamaco es buena gente. Bueno, pero lo dice porque cada cierto tiempo resurge la dinámica o la controversia de que él tiene un tema cuando sucede algo en República Dominicana, sobre todo en su mundillo del mundo urbano, con Yailin. Ustedes saben que a Yailin él le ha dado con todo. Y entonces siempre vuelve la diatriba. Surge esa cuestioncita que ya yo he llegado a pensar, Vitico, que eso es una dinámica que tienen ciertos influencers para estar siempre subido en el palo. Para subir en el palo. Tú ves que el mismo Molusco le da su calentadita y entonces lo agarra a Fokker allá en Santo Domingo. ¡Pah! ¡Pah! Para darle su fuertazo. ¡No, qué maluco! Entonces, de esa controversia, ellos se mantienen gravitando y viven de esa cuestión. Y cogen mucho view con eso. Bueno, pues desde hace varios años ha sido acusado el Molusco de tener una campañita de odio contra la República Dominicana por algunos comentarios que ha realizado en contra de algunas figuras del mundo del entretenimiento. Ajá. Y el puertorriqueño asegura ahora que no tiene ningún tipo de odio para los dominicanos. Y añadió que lo único que tiene es mucho amor y respeto. Dice él, tú muy bien sabes que no existe ningún odio, que no soy para nada xenofóbico hacia mis hermanos dominicanos. Yo le debo mucho a República Dominicana, que son parte de mis grandes seguidores. Entonces, cuando hablamos de cosas de RD, las hablamos y es parte de la lucha libre. Yo tengo una opinión. Lo más seguro que sí sea cierta lo que estoy diciendo. Pero no significa que sea un odio. Explicó Molusco a un programa de Santo Domingo que le pregunto. En lo personal, a mí me gusta el trabajo de Molusco. Y creo que los comunicadores muchas veces tenemos posiciones que no son del agrado de algún grupo. Pero eso no quiere decir que tú, con lo que digas, seas una persona odiosa. Él tiene su posición desde su punto de vista, desde su silla, con muchas cosas que surgen en República Dominicana. Hay que recordar que él es comunicador. Él está buscando un tema que impacte en su audiencia, que genere a veces controversia. En la Isla del Encanto hay muchos dominicanos, que ya no es como antes, que éramos una minoría muy pequeñita. Ya Puerto Rico cuenta con una gran cantidad de dominicanos. Y él sabe que este tipo de temas enciende el algoritmo, hacen que se genere un tránsito por sus cuentas. Que él anda buscando todos los días. Y que se combina con el muchacho de allá. Tú no ves que él les reposta de una vez y se mantienen enganchados. Siempre mantienen. Y otra cosa, hubo alguien más hace unos meses atrás. Creo que fue el año pasado. Uno de los presentadores de Telemundo que dijo que había que decir la verdad. Y es que la farándula de RD es la que genera los números en el algoritmo. Los comentarios de figuras que tienen que ver con la República Dominicana. Terminan interesándole a la gran mayoría. No sé por qué. Sí, no hemos puesto la pampara en eso. En los últimos años, sí. Bueno, el año pasado, mencionar a Yailín era un cheque al portador. Jesús, apoteósico. Ya hoy no tanto, ha bajado un poquito. No, ya. Hace falta como que te calles y ella tenga otro pleitecito. O que le caigan a trompa a otro productor. Ah, también. Porque recuerda que fue después de ahí. Sí. Del Lijo de la Vega. Después de ahí se prendió esa cuestión. Pero en esa oportunidad, ese personaje reconoció que la farándula dominicana le estaba dando resultados. Por eso ustedes ven que cadenas como Telemundo, como Univisión, pongan esos programas, el Gordo y la Flaca, la vaina que antes no hablaba de nada de un artista dominicano. ¿Sí o no? Sí. Así mismo es. Cuando esos programas estaban en la pampara, el Gordo y la Flaca. Sí. En la mera de México y vaina que mentaban. ¿Te acuerdas? Sí. Ellos no... Ni miraban para la República Dominicana. Cristina Saralegui fue un par de veces, que no atacó un par de veces mucho. Pero esa gente del Gordo y la Flaca, además no estábamos en el mapa de ellos. Al único que le hacían caso en el Gordo y la Flaca era Toño Rosario. ¿Te acuerdas? Sí. Nada más Toño. Toño Rosario se compró un yate, un list que hizo ahí en Miami. ¿Te acuerdas? Que está viviendo en una mansión en Miami y tiene un yate. Que Toño Rosario se compró una limosina, alquilada era. Alquilado. Entonces dice que tenía un yate y no lo sabía manejar. Bueno, yo tengo el yate, pero yo, tú sabes, papi, yo tengo una gente que me maneja el yate. Porque yo no sé manejar el yate. Eso, y más yo borracho. I love you. I love you. Yary, 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 yary. Pero no le hacían caso a más nadie. A más nadie. Más nadie. Ah, pues ahora... Ajá. Con las cuestiones que pasan en la República Dominicana, que a veces uno mismo se sorprende. Tú dices, ¿en serio? ¿En serio? Univisión. El Gordo y la Flaca. Dice que entrevistar... Pero en día pasado, mi tico. Mandaron un equipo. Oiga eso. Para entrevistar, ¿a que tú no sabes a quién? ¿A quién? A la mamá de Yailín. No relajes, hombre. Sí. Y la mamá de Yailín los dejó plantados. Ay, estuvo muy bien. Pero ¿y por qué no mandaron un corresponsal de los días ya? No. Tú bien que gasté esos pasajes. Mi hermano. De Miami allá. Mi hermano mandan un equipo y una cosa. A Doña Wanda. Movilizar. Univisión. La gran cadena. Con el Gordo y la Flaca. A entrevistar a la madre de Yailín. ¿Y qué hizo la madre de Yailín? Y ella se dio el lujo de decir que no aparecía. Apagó los celulares y todas las cosas. Y Doña Wanda se metió para la correntida. Aquí no me pueden venir a buscar porque lo atracan. Le quitan la cámara. No, al otro día ella se inventó una cuestión de que le habían robado el celular. Una cuestión así. Lo que hay es que no apareció. Pero usted ahí ve a la perversa. Usted ve ahí a Yailín. Usted ve ahí todo el chisme que pasa en República Dominicana. Hoy en día sí. Y cuando Tecachica cayó preso en La Vega ellos mandaron corresponsales allá a La Vega. Fijo. Estaban fijos ahí afuera. Oye, fijo afuera de la policía en la ciudad de La Vega. Entonces, es una muestra de que no solamente es Molusco. Molusco, ¿qué es lo que quiere? Busca su número también. Y eso es válido. Si lo hace Univisión. Si lo hace Telemundo. ¿Eh? ¿Qué va a ser Molusco? Claro. Es más, y nosotros también nos montamos en la ola. Claro. Mándenme a mí. Lo que pasa es que nosotros no nos criticamos porque somos dominicanos, ¿verdad? Sí, sí. Pero nosotros también. Y eso que a veces decimos cosas más fuertes que la que dice el Molusco. Sí. Lo que pasa es que como Molusco está en Puerto Rico. La gente. Ah, que tiene un odio contra los dominicanos. No. Nosotros le hemos dado más duro a Yailín a veces. Pero lógicamente nos los toman. Porque, ah, bueno, sí son los muchachos diciendo cosas de ellos. Sí. Perfecto. Perfecto. Pero esa es una posición del comunicador. No es personal. Tienen que dejar esa cuestión. Ni usted llevarse tanto de esas cuestiones. Porque a veces esos contenidos lo que buscan es exactamente generar eso. Y a veces esos contenidos son montados. Por eso yo me digo, oye, loco, yo voy a arrancar con esto. Di tú esto. Yo voy a tirar esto y tú la bateas. Yo te he dicho a ti, di que a Vitico le di una pecosá en la 7 que erodó. Ha, 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 ha.